Adrián Uribe, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querido Jessy. Y bueno, ¿qué te digo? Pues igual, es recíproco. Qué bonita presentación me hicieron aquí. Más te mereces. Esa voz así linda de Adrián Uribe. Me gustó, me gustó. Y bueno, ¿qué te digo? Feliz, feliz de estar aquí contigo, por supuesto. Y feliz del arranque de esta película que ya justo el fin de semana pasado fue el primer fin de semana que arrancó. Y bueno, tú sabes que el cine después de pandemia sufrió una caída en general. Ahorita está otra vez levantando y más, obviamente, el cine mexicano. Entonces, estamos arrancando. El primer fin de semana ya nos vieron medio millón de espectadores en cines que fueron a comprar su boleto, que fueron a divertirse, a disfrutar. Y ahorita ya viene el boca a boca, que es lo que mantiene una película con mucha vida. Entonces, queremos que la gente que no ha ido a verla se vaya al cine y vaya a ver una historia diferente, una comedia, que si bien lo platicamos fuera del aire, esta combinación de política con comedia siempre es una combinación muy exitosa, pero también muy delicada, ¿no? Entonces, hay que tener ese equilibrio, ese balance. Pero no nada más es una historia que critica a la casta política, sino también es una historia que habla de la sociedad y de que antes de que exijamos y pidamos que, pues sí, obviamente como servidores públicos nos cumplan y que sean honestos y que no sean corruptos. Pero más que nada, esta historia es, como sociedad, qué tan congruentes somos y qué tanto lo aplicamos primero con uno, como padre de familia, los que son papás, como ciudadanos. O sea, qué tan congruentes, qué tan honestos, o qué tanto hemos nosotros, nos hemos ido por la derecha, digamos. Entonces, te confronta un poquito dentro de una comedia que te hace reír, pero que también tienes muchos, sales con algo de reflexión, y qué padre que dentro de una comedia que cumple su objetivo, hablemos de un valor que parece que está en peligro de extinción, que es la honestidad, ¿no? Fíjate que reflexiono mucho en torno a la capacidad que tenemos de crear historias, historias así completas que podrían ser dignas de un Oscar para hacer una situación que es mentira-verdad. Total. Es decir, hacemos y ponemos y quitamos todo lo necesario para que nos crean una mentira. Total. Imagínate si todo eso que invertimos en que nos crean una mentira lo hiciéramos para reforzar una verdad y que la verdad le llegue a todo mundo. Sería maravilloso, sería maravilloso. Y el cine tiene que ver mucho con la política, o sea, porque tú vas a vivir la experiencia, compras sus palomitas, te sientas y te metes a vivir una historia que es una ficción, pero que tú la vives como si fuera una verdad. Y es muy similar a la política porque eso nos pasa cada sexenio. Nos venden una ficción que creemos que va a ser verdad y que decimos, ching, y otro sexenio, y otra vez, y yo desde que soy niño yo me acuerdo que todos los políticos, cada sexenio te dicen lo mismo, cosas muy parecidas, de un partido, de otro partido, de otro partido, de otros colores, pero que finalmente terminan en lo mismo y dices, híjole, o sea, qué maravilloso sería que llegara un político como este personaje que hago de Tonatiuh Pérez Prieto, donde por algo que pasa en su vida no pueda mentir y no pueda hacer ningún acto deshonesto. Sería maravilloso. Oye, ¿qué haces cuando te llegue ese guión? O sea, cuando te llegue un guión con esa premisa. Político que, pues, de alguna manera su abuelita lo hechiza y luego ya no puede mentir y, ching, cómo ser político y cómo ganar y cómo ser presidente sin mentir. Y además cuando estás en campaña. En campaña. Que en campaña uno, como dicen los políticos, prometer no empobrece. Así que tú promete, ya veremos cómo le hacemos y si cumplimos o no, pero promete. Entonces te llega el guión y... Me llega el guión, gracias a mi querido Daniel Birman y a Gerardo Morán, que pensaron en mí desde un principio como que fuera yo este personaje de candidato. Me mandan un link de la película brasileña, porque este es un remake, que esta película fue un éxito en Brasil, porque le queda a Brasil, a Guatemala, a Nicaragua, a cualquier país de América y del mundo, ¿no? Del mundo, sí. Con un trabajador también muy bueno de Pipe, que también Pipe Ibarra, que es súper a Prima, el director. Y entonces se hizo una gran adaptación y la verdad es que yo dije, yo quiero hacerla. Qué maravilla que hayan pensado en mí. Yo ya venía desde cuando jalando, deseando un personaje de político que tuviera que ver con, no sé si un senador, un diputado, un candidato, pero yo ya como que quería. He tenido mucho acercamiento con políticos porque me han contratado para hacer shows. Y de repente son unos personajazos que son dignos de hacer. Y lo que me gusta de esta comedia es que no es una parodia, es una sátira, pero que va más allá de una comedia que se queda nada más en el chiste, en la parodia, sino lo que te decía, tiene esencia, es entrañable. Y sobre todo de un tipo que ves que era bueno, que era honesto a mi personaje, que era un tipo que tenía valores, que él empezó en Veracruz haciendo un sindicato para trabajadores, defender los derechos, y en el camino se perdió. Le ganó el poder, cosa que debe de pasar a muchos, porque el poder es muy seductor. Entonces le pasa eso a mi personaje, pero cómo va viajando esta historia de este tipo donde se da cuenta que ya viéndose al espejo no puede... O sea, no puede decir nada más que aceptar y tratar de cambiar, porque se llevó entre las patas a los seres que más quiere, que son sus hijos. Oye, Adrián, tú tienes personajes ya que son clásicos. Es decir, hay personajes tuyos que ya nos llevamos, o sea, que ya están en la enciclopedia de la comedia mexicana. Eso es muy complicado. Eso pasa cíclicamente y es muy complicado, que de vueltas la rueda y la, 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 la. ¿Se buscan? Es decir, ¿tú estás permanentemente buscando crear personajes clásicos? Fíjate que no. Oye, o se deja de buscar. Yo creo que se dan. O sea, yo creo que si los buscas no te sale, ¿no? Es como, este, a lo mejor hablando en tu, en tu medio de musical, yo no creo que sea, vamos a hacer esta canción, aunque lo hay, hay ciertas fórmulas de, de hits, de canciones que si le ponemos estos arreglos, estas letras, van a ser un hit. Pero no hay una varita mágica que te diga qué personaje o qué película va a ser exitosa, o qué personaje va a quedar en el, en el gusto de la gente. Yo, yo, por ejemplo, el policía de tránsito, que fue el primero con el que me di a conocer, también se volvió un clásico porque, pues, era un personaje muy real. A mí me marcó mucho, don Héctor Suárez, que en paz descanse, cuando yo vi que nos pasa en los ochentas, eran personajes muy característicos, ¿no? Sí. El no hay, el flanagan, el aso, y la señora, el tipo. Y entonces a mí me marcó mucho y yo tuve mucha influencia de ese tipo de comedia, que además tenía una crítica social. Y entonces empecé a hacer al policía, que se hacía en la tele cuando, en mis tiempos empecé, había un policía que era el, el comanche, este, que era el incorruptible. Y yo salí con Poncho Aloe y era el corrupto. ¿Por qué? Porque era un personaje, pues, yo estaba criticando a un cierto tipo de policías, no es que todos sean, pero bueno. Y luego, de repente, el mesero, ¿no? Un mesero imprudente que llega y que ve artistas y que se vuelve loco, ¿no? O él, y de repente el chofer de microbus, que lo empecé a hacer en fiestas privadas, en eventos, en despedidas de solteras, y de repente llega a la televisión y pasa lo que pasó. O sea, en la hora pico y de repente agarra vida propia y este personaje se vuelve conductor de un programa como Ciel Mexicanos. ¿Diez años? Diez años. O sea, y con un éxito impresionante, porque se hacía antes una versión seria con Marco Regil, y de repente llega el Vítor y se lo apodera y pum, se va al cielo, los ratings, o sea, le va muy bien. Diez años. Los gringos, los dueños de la licencia, no entendían, a ver, ¿cómo un personaje? A ver, no. O sea, sí, es un comediante, porque esta licencia se ha hecho en muchos países, del Ciel Mexicanos. Pero es la primera vez que un personaje de ficción es el conductor de un programa, ¿no? Y entonces fue maravillosa la... Porque además era hasta aspiracional, era como que un cuate del barrio se metió y andaba piropeando a las famosas y zapeando a los famosos. Entonces era muy divertido. Que ahora estuviste en la Resolana, ¿no? Ahora estuve en la Resolana. Con el capi. Con el capi. Le reclamaron. Sí, porque ahora ellos lo van a hacer. Lo hace el capi. Sí, entonces fue muy divertido. Y luego, pues ya nosotros los guapos. Pero yo soy una persona que siempre he sido muy inquieto y me ha gustado siempre retarme y hacer cosas diferentes. Morir en el intento. Entonces... Es que Tona lo da. O sea, creo que el personaje... Total. Porque vi la campaña de la preventiva y todo. Desde que saqué un video diciendo que yo me iba a lanzar a la política. Esa. Y la gente se lo creyó. Y me dio como para pensar. Ahora dije, no hombre, este puede ser un personaje que pueda seguir utilizando. Sí, totalmente. No, esto está como para hacer hasta la continuación de esta película. Exactamente. Porque un candidato a la presidencia... No he visto la película. Que la voy a ver el fin de semana. Sí. Sin mentir, es para jugar y jugar y jugar. Estaría maravilloso. Y yo, ojalá que muchos de los políticos vayan a... A verla, ¿verdad? Aunque sea que se vayan disfrazados, pero que la vayan a ver. Se van a divertir. Porque además te digo, no es contra alguien especial. Alguien seguramente se sentirá más identificado que otro, pero es en general, es la crítica a la casta política, a este sistema. Y sobre todo, después de venir de unas elecciones como las que tuvimos, pues ahora es un poquito de irnos a reír un poco de todo esto. Pero también a ver también que confrontarse un poquito a nivel social, ¿sabes? Y eso me encanta. Oye, Adrián, dime una cosa. Eres muy preocupón. Es decir, cuando la película se estrena, una serie se estrena en una plataforma digital, se cuentan los algoritmos. Es decir, el algoritmo te va marcando que estoy en primer lugar, segundo lugar, oye, que he visto tantas semanas. Pero en cines... Se cuentan los boletos vendidos. Se cuentan los boletos vendidos. Y sí, obviamente, pues hay que estar checando. También estoy como productor con mi querido Nadir Asís. Vamos también como productores asociados de la peli. Entonces, pues también hay que estar checando que le... Primero, que le guste a la gente, ¿no? Y obviamente, pues, ¿cuál es el significado que le gusta? Pues que vaya, que compre su boleto, que la vea y que la recomiende, ¿no? ¿Has ido al cine a meterte a ver si está lleno? Me metí en el primer fin de semana, me metí camuflajeado con gorrita, con cubrebocas, y fui a un cine y dije, es la primera vez que lo hago de las películas que he estrenado, porque con las otras no me atrevía, no sabía qué iba a pasar. Y esta, dije, esta yo estaba muy seguro de lo que tenemos. Y me metí y la gente no sabe. El tipo de al lado me decía, mi esposa, o sea, parece que él sabe que estás aquí y se está riendo de más para quedar bien contigo, pero no sabía. Y el tipo se reía, pero el que estaba a mi izquierda. Y yo decía, yo así nomás, este, ¿no? La gente atrás, de adelante, fue una experiencia hermosa, porque al final en los créditos me quito el cubrebocas, me quito la gorra y les digo, hola a todos, vine a ver la película con ustedes. Lo subí a mis redes, de hecho. La gente volteó, me empezó a aplaudir, fotos, hasta me empezaron a gritar, tona para presidente. O sea, mi personaje, ¿no? Entonces fue una gran, gran experiencia el oír la reacción, porque yo he hecho muchos años shows en giras, shows en vivo, y ahí sabes cuando un chiste funciona y cuando no, porque si se ríen o no se ríen. Y si no funciona, en el show de mañana le cambio a ese chiste. Aquí, si no funciona, ya valió, porque ya quedó hecha la película, ¿sabes? Entonces es muy diferente oír unas risas en un cine que en un show en vivo. O sea, sí es una emoción muy especial. No, pero aparte es como un premio, ¿no? Total. Para el alma, para el respiro, para tanta chamba, inversión. Totalmente. Donde estás metiendo no solamente el trabajo, sino... Sí, todo. Y no nada más en cuestión de las risas, también en cuestión de las reacciones en escenas, en escenas, este, pues un poquito más dramáticas de, ay, uy, o sea, que dices, híjole, qué padre, porque la risa, pues ese es mi, ahora sí que mi fuerte, ¿no? Claro. Pero lo otro, o sea, creo que por eso es un personaje, como tú decías hace rato, que sí puede ser un antes y un después en mi carrera, porque sí definitivamente tiene como muchos matices que la gente normalmente no está acostumbrada a verme, aunque he hecho telenovelas, series, pero en cine creo que sí es el personaje como más rico que me ha tocado interpretar, ¿sabes? Oye, ¿cómo ve a Adrián Uribe a la comedia mexicana? Esta comedia mexicana que ha tomado como muchas vertientes, con la explosión del stand-up de hace unos años para acá, con la comedia que hay en televisión, que hay en cine, con los intentos que hacen de hacer realities de comedia, y luego realities con comediantes y con, ¿no? O sea, como que la comedia mexicana tiene ya muchos matices. Totalmente. Yo siento que hay gusto para todos. Qué bueno que haya todas estas plataformas, todas estas cosas que no habían hace 30 años cuando yo empecé a hacer comedia. O sea, antes era o entras a la televisión o no pasa absolutamente nada. Yo hice muchos años teatro, 10 años de hacer teatro, después llegué a la televisión picando piedra. O sea, ahorita ya puedes agarrarte, grabas y lo subes a tus redes y te haces famoso en un día. Pero también creo yo que es más fácil que te vean, pero también es más fácil llegar, pero es más fácil también que puedas desvanecerte en esta fama efímera que de repente te puede dar este tipo de plataformas. Yo creo que esta carrera es a largo plazo. Yo, ¿qué pienso de la comedia? Me encanta que haya muchos comediantes nuevos, me encanta que haya muchos estilos de comedia, me encanta que haya muchas opciones para la gente. Si te gusta lo fuerte, lo vulgar, si te gusta lo más fino, si te gusta el stand-up, si te gusta el sketch, o sea, hay gusto para todo. Me encanta que se haga comedia, pero a mí lo que me gusta es que se haga comedia con calidad. O sea, que propongas algo diferente, que tengas un estilo propio, que tengas algo que esté diferente, ¿sabes? Porque de repente también ves a gente que sale y nada más le copia a otros, y eso no es válido. Creo que lo bonito es dar tu punto de vista, dar tu estilo como comediante, sea, haga cine, teatro, televisión, stand-up, pero que tengas originalidad dentro de lo que estás proponiendo. Oye, ¿cómo te sientes de conductor? Me encanta. Y aparte de conductor de un late night show que para mi gusto, pues es como la universidad de conducción porque tiene de todo. O sea, ¿qué hace de diferente un programa a otro? Tú lo ves hasta en los de Estados Unidos, ¿no? De Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, pues es nada más el conductor porque lo demás es igual. O sea, el formato es lo mismo. Es la entrevista, el monólogo, el sketch, el musical, la dinámica, que cambia tu estilo. Entonces creo que eso es lo que le imprimí a mi late night show, hicimos cinco temporadas de Noche pero sin sueño y de repente estar entrevistando a un Maluma o a un J Balvin o a una Anita o gente así súper top mundial que dices, híjole, pero finalmente es lo mismo. Yo siempre pensaba, a ver, ¿cuándo me he sentido más cómodo cuando me entrevistan? Ah, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hicieron. Y entonces lo hacía yo como conductor, hacerlo sentir a gusto, sacarles lo mejor y que ellos te dieran todo el, ¿sabes? El contenido, porque al principio de los primeros programas me acuerdo que me sentía muy rígido, muy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Cuéntame del último proyecto. O sea, no soy ese. Y dos, pues estos, imagínate cuántas entrevistas han dado. ¿Eres autocrítico? O sea, te veía así. Mucho, 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 mucho. Hay veces que me veía y que no aguantaba dos minutos y decía, ya no quiero ver este programa. O en las películas o en las series. O de repente me cacho, soy tan... Tengo mi problemita que hasta estoy ensayando escenas que ya quedaron. Güey, me caché la otra vez en mi casa. ¡Acerrado el niño! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución. Y yo dije, a ver, ya quedó. Y yo diciendo, no, lo hubiera hecho así. A ver, la película ya la está viendo la gente ya, o sea, a lo que sigue. Entonces de repente sí me cacho en eso, pero ya cada vez menos. Oye, Adrián, hace 21 años, 21 años, estuviste en la segunda temporada de lo que fue el fenómeno televisivo que marcó la televisión mexicana. La segunda temporada VIP, ¿no? Porque vino uno normal, luego vino un VIP y luego tú estuviste en el segundo, hace 21 años. Sí. En el Big Brother VIP. Nos cambió la manera de ver la televisión. En aquel momento no estábamos acostumbrados y yo me acuerdo que una vez en una expulsión hasta choqué por querer llegar a tiempo a verla. Yo también choqué, pero con Jordi, porque le abrí la ceja. Pero eso fue por una guerra de almohadazos que hubo hace 21 años. Oye, ¿cómo ves ahora esto que pasa con la casa de los famosos? Pues yo creo que sigue siendo un fenómeno social, ¿no? O sea, a la gente le gusta el morbo. La gente le gusta ver, le gusta a ver qué dicen, a ver qué hacen, a ver ahora quién se pelea con quién. O sea, está cañón. O sea, ahí lo ves en los números, ¿no? Y esto, pues hace 21 años también. O sea, fueron unos números impresionantes, unos ratings. Ese Big Brother en el que yo estuve, que fue Jordi, Omar Chaparro, Palazuelos, el Burro Van Ranking, Yolanda Andrade, el Travieso Arce. O sea, si fue uno de los Big Brother más, con más... Teníamos la radio ahí, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Y a mí me marcó. O sea, yo entré a Big Brother de una manera y salí de otra. O sea, yo me acuerdo que fue una cosa de... ¿Qué es esto? O sea, la fama, la gente... Porque aparte es un éxito mediático que después obviamente va bajando, ¿no? Pero eso fue una cosa abrumadora. O sea, yo me acuerdo que vendí un show en un lugar de 300 personas en un hotel en San Luis Potosí antes del Big Brother. Y cuando salí, tuvieron que pasarme a un salón de 2,000 personas porque la gente quería ver, no al show, a Adrián, el de Big Brother que había salido y que había estado en la final. O sea, sí fue una cosa... Y yo lo que les hiciera ese día, lo que presentara, si fuera algo sin haberlo preparado, la gente quería ver al cuate de Viro. Y eso les pasa a todos los que están ahorita actualmente. Entonces, pienso que está cañón. O sea, pasan 20 años y la gente sigue consumiendo ese tipo de productos, ¿no? Ahora, acabas de decir algo interesantísimo. ¿Qué importante es...? Bueno, llegó el pico, seguramente se va disminuyendo con los meses, los años, y viene el trabajo. Es decir, tienes que trabajar para que eso solo hubiera sido un proyecto y luego tu chamba avale... Para que se sostenga. Exacto. Y para no estar ahorita anunciándome en un show. El show de Adrián Uribe, el que vio a usted en Big Brother hace 21 años. Pero así pasa. Claro, no, no, no. No, así pasa. Hay casos. Entonces, ¿qué he hecho desde hace 21 años y desde hace más, desde hace 30 que empecé? No he parado de trabajar. Y no he parado de... Y no nada más de trabajar, de hacer, de generarme yo también mi propio trabajo. A ver, a mí no me contrataban en cine. Ahorita ya me llegan, porque ya llevo dos películas de la pasada de Infelices para Siempre, que fue un éxito, que fue la película que después de la pandemia recaudó más de 100 millones en taquilla. O sea, y entonces ahora el candidato que está empezando con todo, que es una de las películas más taquilleras del arranque de los últimos cinco años. O sea, llevamos dos éxitos que yo feliz... Llevamos, digo, por todo el equipo que hay atrás. Pero a lo que voy es que... A mí no me contrataban hace 15 años en una película. Yo era el de Víctor y el de la tele. Y de repente la gente de cine te pelucea y dice, ah, pues los de la tele y nosotros somos los de cine. Antes, ahorita ya se ha roto cada vez más ese tabú, que todavía lo siga viendo, pero ya menos. Pero de repente dice, la gente no importa que sea de cine, de tele. O sea, tú eres actor y si haces un proyecto con calidad, con una propuesta, la gente va a ir a comprar un boleto para verte. Porque antes decía, ¿cómo va a comprar un boleto si te ven gratis en la tele? No, mira, ve lo que está pasando. Si la gente se está yendo, obviamente tienes que darles algo con calidad, diferente. Entonces, yo me hicimos junto con Omar, me acuerdo, nuestra primera película, Suave Patria, y nosotros la levantamos del guión, trataba de conseguir gente, conseguir gente que le metiera lana. Entonces, es siempre estar en constante movimiento y si no te llaman, pues tú invéntate tu chamba, pero no dejes de estar trabajando. Pues ese es un buen ejemplo. Adrián, muchas gracias. Vayan al cine. Muchas gracias, mi querido Jesse. Vayan al cine a ver el candidato Néstor. Se van a divertir, se los garantizo, y no es porque yo estoy haciendo promoción, pero sí se van a divertir. Y además, van a salir con algo positivo. Y estoy seguro, vayan al cine más cercano. En todo el mundo, en todo el mundo no, en todo el país está. Bueno, en todo el mundo ya, en México, y el 6 de septiembre se estrena en cines, en más de 400 salas, en toda la Unión Americana, para toda la comunidad hispana. Que también ya tenía años de no pasar de una película mexicana que no se estrenara en salas en cine. Ya ahorita se estrenan en las plataformas nada más. Que está bien que se estrenan en las plataformas, pero un año después de que la vea la gente en cine. El cine hay que verlo en el cine y vayan a ver el candidato. Vayan a verla. Gracias, Adrián Uribe. Mi querido Jesse, de verdad, gracias por tu entrevista, como siempre está muy padre. Gracias por lo que me dices, gracias por tu atención siempre hacia mi persona. Siempre, mi querido. Se te quiere mucho y se te quiere bien. Igualmente. Gracias, 17 minutos para las 10 de la mañana. Continuamos.